En Paraguay, más de 16.000 niñas y adolescentes menores de 18 años conviven con un hombre mayor. Muchas son obligadas a unirse o a casarse como una salida a la pobreza o a un embarazo forzado. Ellas abandonan la escuela, sus sueños y proyectos de vida para enfrentar embarazos, violencia y responsabilidades que no corresponden a su edad. Demasiado quiero terminar mi colegio. Quiero estar con mi familia y amigas. Quiero vivir como una chica de mi edad. Las niñas y adolescentes necesitan ser escuchadas, que protejamos sus derechos y hagamos cumplir la ley. Invisibles a plena luz. Uniones tempranas y forzadas en Paraguay. Si las normalizamos, apagamos la niñez y la adolescencia. Es un mensaje del Fondo de Población de las Naciones Unidas, Plan Internacional Paraguay, con el apoyo del Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.